Hola video developers, para los que no me conocen y es su primera vez por acá, mi nombre es Joande y soy desarrollador de software y en este canal hablamos fundamentalmente sobre Java y los lenguajes que se ejecutan sobre la máquina virtual de Java y en la mayoría de los videos hablamos sobre la arquitectura de microservicios en este video en particular vamos a estar hablando sobre aquellos 5 lenguajes mejor pagados y más usados que se ejecutan hoy sobre la máquina virtual de Java vamos con la introducción y volvemos con el video del día de hoy, ¡Bienvenidos! Como comentábamos ante la introducción hablaremos sobre los 5 lenguajes más usados primeramente y luego hablaremos el orden de los 5 lenguajes más pagados que hoy se ejecutan sobre la máquina virtual de Java algunos se darán cuenta que en la parte de arriba de la diapositiva está el icono o el logo de Spring está intencionalmente Spring, antes de empezar es aún a día de hoy el marco de desarrollo que se ejecuta sobre la máquina virtual de Java más popular este estudio y estas estadísticas que vamos a ver en este video están basadas en una encuesta anual que se hace en estado de flow en la que participan cientos de miles de desarrolladores de todo el mundo y a partir de ahí se elaboran este tipo de ranking Bueno, para comenzar con el video del día de hoy el quinto lenguaje en el ranking de los lenguajes más usados que se ejecuta sobre la máquina virtual de Java es Clojure Clojure es un lenguaje bastante raro es un lenguaje que hace énfasis en la programación funcional es un dialecto en sí del lenguaje LISP probablemente los que estudiaron en la facultad o en la universidad cuando dieron la asignatura de inteligencia artificial o este tipo de asignaturas probablemente hayan estudiado un lenguaje como LISP yo lo estudié cuando estudié la carrera en ese entonces bueno, Clojure intenta eliminar la complejidad asociada a la programación concurrente no sé si han tenido la oportunidad de trabajar con hilo de Java el modelo de concurrencia de Java es bastante complejo de manejar si se trata de manejar a bajo nivel o sea, utilizando semáforos y demás bueno, Clojure intenta solucionar este problema a partir de la introducción de programación funcional basada en este dialecto de LISP y como característica interesante de Clojure puede ser usado y ejecutado tanto sobre la JVM o sobre la máquina de editor de .NET eso es una característica interesante de este lenguaje este lenguaje hoy está en el quinto puesto de los lenguajes más usados de los que se ejecutan sobre la Java Virtual Machine en el cuarto puesto se encuentra Scala este es un lenguaje que siempre quise aprender pero en realidad nunca le dediqué tiempo para aprender bueno, Scala es un lenguaje de programación bastante moderno es multiparadismo y está diseñado para tratar de expresar aquellos patrones aquellas buenas prácticas a través de un mecanismo de programación que sea concisa, es decir, que no sea verbozo pero que a la vez sea elegante Scala es sobre todo un lenguaje de programación muy conocido por un marco de desarrollo que tiene asociado que se llama Play que es, digamos, el más popular dentro de Scala en el tercer puesto de los lenguajes de programación que se ejecutan sobre la máquina virtual de Java más populares está Groovy Groovy es un lenguaje de programación muy similar a Java que se utiliza hoy mucho, por ejemplo en los ficheros grales para expresar el script de fichero es un lenguaje de programación que se usa mucho en la actualidad para el lenguaje de script incluso dentro de tecnologías como por ejemplo Jenkins, se escriben ficheros Ruby o se pueden escribir ficheros Ruby para expresar los pipelines de integración continua bueno, comparte con Java el modelo de objeto, el modelo de hilo el modelo de seguridad es bastante similar a Java y se ha hecho muy popular porque implementa un marco de trabajo basado en Spring que se llama Grails Grails es un marco de desarrollo bastante sencillo MVC igual que le permite desarrollar aplicaciones web como mismo lo hace Spring con el módulo Spring MVC Groovy es bastante popular tuve la oportunidad de usarlo no me gustó mucho porque implementa mucho un mecanismo que se llama convención sobre configuración que no me gusta mucho pero es bastante popular y es un lenguaje bueno a aprender y Grails como tal que es el marco de trabajo también es bastante popular en el segundo puesto de los lenguajes que se ejecutan sobre la máquina de editor de Java más popular está por supuesto Kotlin Kotlin es un lenguaje de programación desarrollado por Jetbrain los que hacen la suite de herramientas de desarrollo se ha popularizado sobre todo en el desarrollo de Android yo tuve la oportunidad de hacer aplicaciones Android con Java y en realidad es bastante complejo y bastante verboso hacer aplicaciones Android con Java hay que escribir demasiado código para hacer cosas bastante sencillas que Kotlin vino a resolver de una manera muy concisa Kotlin te permite escribir código muy conciso y eliminar ese tema de la verbosidad de Java que hay que escribir demasiado código para hacer cualquier cosa hay algunas estadísticas que he leído a internet no sé si será verdad o será de todo cierto se especula que se puede reducir hasta el 40% de líneas de código si utilizas Kotlin en lugar de utilizar Java Kotlin es completamente interoperable con Java y actualmente muchas aplicaciones móviles mezclan código Java que podríamos llamar código Legacy con código Kotlin que se va introduciendo poco a poco en las aplicaciones móviles sobre todo Kotlin no solo se utiliza para desarrollar aplicaciones móviles también puede ser usado para desarrollar aplicaciones del lado del backend por ejemplo se puede usar Spring con Kotlin se puede usar un framework de desarrollo impopular un toolkit en realidad de desarrollo impopular que se llama Vertex que es desarrollado por Eclipse también se puede desarrollar utilizando Kotlin y es un lenguaje bastante versátil bastante bueno de aprender y que creo que tiene bastantes futuros dentro del mundo de la programación y por supuesto el lenguaje que sigue siendo el rey y es más popular de todos los que se ejecutan sobre la máquina de todo el de Java sigue siendo Java Java es un lenguaje bastante simple de aprender es el lenguaje probablemente por el que todos de nosotros comenzamos a aprender para entrar dentro de lo que sería el ecosistema de la máquina virtual de Java y bueno implementa los paradigmas funcional un paradigma orientado a aspectos paradigma orientado a género por supuesto que es el paradigma fundamental de Java y bueno utiliza otros paradigmas como el reflexivo y demás pero es un lenguaje muy popular y que además es el lenguaje como les comentaba por el que seguramente ustedes y todos comenzamos a aprender o a desarrollar utilizando esta tecnología de la Java Virtual Machine bueno hasta acá los cinco lenguajes más populares que hoy se ejecutan sobre la máquina virtual de Java y Java en sí sigue siendo el primer o sea el lenguaje más popular que hoy se usa a nivel mundial para desarrollar software a partir de esta encuesta de esta webflow que da estos resultados ahora estos lenguajes es interesante el resultado de la encuesta les voy a dejar debajo los enlaces para que lo vean es muy interesante los resultados de la encuesta porque asimismo como hay un orden de los lenguajes más usados hay un orden de los lenguajes mejor pagados y da la casualidad que es casi que en sentido inverso o sea que es casi no que es en sentido inverso en el ranking de los lenguajes mejor pagados está en este orden siguen siendo estos que son los más usados pero se invierte el orden o sea lo más pagado y en el lo más caro que se le paga a un desarrollador es a un desarrollador que programa utilizando Clojure Clojure por supuesto tiene un mercado más específico no es tan popular o sea no hay ofertas de trabajo donde quiera para programar en Clojure pero si encuentras ofertas de trabajo por lo general son mejor remuneradas mejor pagadas que se utiliza Java bueno Clojure se estima que 95.000 al año esto está basado fundamentalmente en salarios de países desarrollados bien bueno Clojure 95.000 al año Scala 77.000 Groovy 75.000 Kotlin 55.000 y Java 51.000 52.000 aproximadamente de salario anual en este ranking de los lenguajes mejor pagados que hoy se ejecutan sobre la máquina virtual de Java bueno hasta acá el video de hoy les voy a dejar debajo los enlaces para si quieren los pueden revisar de donde están estos rankings que hemos hablado en el día de hoy estos rankings se actualizan cada año a partir de esta encuesta hasta Webflow y bueno veremos el próximo año cuáles son los resultados y si aún este ranking se mantiene de esta forma entonces como recomendación bueno no hay que empezar por aprender Clojure porque en realidad es una locura empezar a aprender un lenguaje tan complejo como Clojure lo más recomendado es empezar comenzando por aprender Java que hoy es el lenguaje digamos más popular por lo tanto hay más posibilidades de un mercado para conceder oferta laboral y una vez que uno ha tenido cierta experiencia Java puede ir moviéndose hacia estos lenguajes que si bien tienen un mercado más reducido son lenguajes que efectivamente son más remunerados en el mundo laboral bueno hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado si ha sido así denle like compartan el video déjenme en los comentarios algún otro tema sobre el que desean que hablemos y nos vemos en el próximo video hasta pronto vamos a ver